De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, a cargo del Capitán de Corbeta del Cuerpo General, Maximiliano Serrano Pérez, el mes de diciembre se cerró con buenas cifras respecto a homicidios en comparación con años pasados. El mes de diciembre cerramos con las cifras de 29 homicidios. Realmente la cifra fue buena, estadísticamente fue a la baja conforme a los cuatro años anteriores. Así mismo fue el año que hubo menos homicidios, fue el año, se presentaron menos homicidios en todos los procesos del año. Sin embargo, seguimos trabajando, definitivamente contamos con todo el apoyo de las diferentes estancias con la intención de disminuirlo todavía aún más. En el mes de enero, como podemos saber, ahorita se nos presentó un caso, un caso lamentable, sin embargo, seguiremos reforzando los operativos, así mismo se implementarán en las principales con las de mayor incidencia, con la final de disminuir todo esto. Esperamos que este año sea mejor, definitivamente ese es el resultado que se quiere llegar. Hasta la fecha, con motivo de los eventos realizados por las vacaciones decembrinas y visita de miles de turistas al puerto, el secretario de Seguridad Pública en Acapulco informó que se están llevando a cabo diferentes operativos. Se están llevando a cabo dos operativos, lo que es el refuerzo Acapulco y lo que es el operativo Santa Lucía. Sin embargo, hemos realizado estos operativos con la dirección vial, porque ahorita, como ustedes saben, el municipio de Acapulco se encuentra completamente lleno de turistas. Es completamente en la zona, en las principales avenidas, pues hay bastante aglomeración, sin embargo, ellos nos están apoyando. Asimismo, la Policía Urbana y la Policía Turística se encuentran dando apoyo en las principales áreas de mayor incidencia delictiva, y la Policía Turística en la parte de la Franja Costera. Aunado a eso, se cuenta con el apoyo, te repito, de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sedena, Marina y desde luego la Guardia Nacional. Además, en temas de mejora para los trabajadores de seguridad pública, se espera que este año reciban apoyos en diferentes ámbitos por parte del gobierno federal. Se tiene programado recibir un apoyo de parte del gobierno federal, sin embargo, hay varios proyectos, nos hacen falta patrullas, nos hacen falta equipos de comunicación, nos hacen falta equipos de cámaras, circuito cerrado, en lo que es no nada más en la costera, en las zonas de mayor incidencia delictiva. Asimismo, en un proyecto también se tiene, se está analizando el tema de los elementos de 60 años y más. Asimismo, también incrementarles el salario, se está haciendo una reingeniería de todo lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, y todo esto, pues poco a poco esperamos que este año lo vamos a solventar. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.